Como invitada, todos los invitados son especiales, por supuesto, pero en esta transmisión de Piel a Piel con Miriam Raquel, hemos invitado a Ana Graciela Angulo Minindes. Ana Graciela es una chica venezolana y española, quien tiene ejerciendo ya varios años aquí en España, y que es médico especialista en pediatría y también en dermatología, egresada de la Universidad Central de Venezuela. Estudió pediatría en el Hospital Clínico Universitario e hizo dermatología en el Instituto de Medicina en el Hospital Vargas de Caracas. Pero también tiene una rotación en pediatría, nada más y nada menos que en dermatología pediátrica, perdón, nada más y nada menos que de la mano del doctor Carlos Galmetti, un afamado dermatólogo pediatra de la ciudad de Milán en Italia. Y además esta chica la hemos invitado para hablar de las tiñas del cuero cabelludo, de lo que denominamos también tiña capitis o dermatomicosis o dermatofitosis de la región del pilosa del cuero cabelludo, porque ella tiene un diplomado en micología por la Universidad Autónoma, Nacional Autónoma de México. Sin más preámbulo, quiero darte la bienvenida y también quiero dar la bienvenida a todos nuestros seguidores. Quiero recordarles que tienen un espacio allí con un simbolito para que ustedes puedan, con un signo de interrelación, para que puedan dejar allí las preguntas. Porque si las van poniendo en los comentarios, pues se van pasando y las vamos perdiendo. Bienvenida Ana Graciela. Bueno Miriam, muchas gracias por la invitación y bueno, disculpar a los seguidores por los problemas técnicos, pero es lo propio del en vivo, así que seguimos adelante. Y gracias y muy agradecida por estar aquí hoy contigo. Entonces, el tema, nuestro tema de hoy es tiña del cuero cabelludo, tiña de la cabeza. ¿Cómo podemos definir la tiña del cuero cabelludo? ¿O qué es una tiña? Bueno, la tiña del cuero cabelludo o tinea capitis, como también se denomina, es una infección del cuero cabelludo causada por hongos. O una dermatofitosis. ¿Por qué? Porque estos hongos que causan estas infecciones en la piel se llaman así dermatofitosis. ¿Ok? Entonces eso, una infección del cuero cabelludo causada por los hongos. Básicamente eso. Claro, causada por hongos que de paso habíamos puesto en la promoción, ¿quién tiene la culpa? Es causada por los hongos, pero ¿de dónde tomamos esos hongos? ¿Cómo esos hongos nos pueden infectar? En este caso, nos vamos a referir solamente al área de la cabeza del cuero cabelludo. Sí, bueno, la pregunta era esa. ¿De quién es la culpa? Si es de los perros, de los gatos o de las mascotas en general. Si es de la peluquera, porque muchas veces nos preguntamos, ¿será que lo cogimos en la peluquería? Pues bueno, realmente, como lo dijimos, la culpa o el agente causal o lo que causa en sí es el hongo. ¿Pero cómo ese hongo llega ahí? Bueno, puede llegar de muchas maneras. Puede llegar a través de las mascotas, ¿ok? Puede llegar a través de compartir algunas prendas personales como gorras, los peines o incluso en la peluquería. ¿Por qué estos hongos? ¿Dónde los vamos a encontrar o cómo los clasificamos? Bueno, estos hongos pueden ser de los humanos y se transmiten de persona a persona y es lo que llamamos zoofílicos o antropofílicos, de hombre a hombre. Después están los que están en las mascotas, perros, gatos, pero también los hemos visto en otros animalitos caseros como los hámster y son los hongos zoofílicos, es decir, que se transmiten de los animales a los hombres. Y después están los hongos zoofílicos, que son menos frecuentes y son los que están en la tierra y se transmiten desde la tierra o desde, pues con los niños que juegan en la tierra, al cuero cabelludo. Entonces, básicamente, de esas tres formas o de esos tres sitios pueden venir los hongos. Y dependiendo de dónde vengan, van a causar diversas manifestaciones clínicas y el interrogatorio nos va a permitir saber más o menos sobre qué hongo podemos estar siendo el causante de la tiña. Vale. ¿Y por qué es más frecuente la afectación del cuero cabelludo, y valga decir, no solamente el cuero cabelludo, sino el pelo en los niños y no es frecuente en los adultos? Bueno, esa es una pregunta muy interesante y es que también nos lo hacemos nosotros o cuando llegan te preguntan por qué el niño lo tiene, yo no lo tengo. Básicamente tiene que ver con las características propias del cuero cabelludo de los niños. En los niños, la cantidad, el pH y las grasas que hay en el cuero cabelludo son diferentes a los adultos y a los adolescentes. Entonces, como esa cantidad de grasa y el pH, es decir, pues lo que tienen los niños en el cuero cabelludo, va cambiando, en los niños es más propicio presentarse este tipo de infección que ya en los adultos. No quiere decir que en los adultos no lo veamos, pero es menos frecuente. Y en los adultos va a haber ciertas condiciones que favorezcan esto. Por ejemplo, en mujeres posmenopáusicas, donde la cantidad de grasa y la parte del cuero cabelludo cambia, pues lo podemos ver. O en aquellas personas donde su sistema inmunológico está deteriorado o debilitado, pues también los podemos ver. Pacientes con cáncer que están recibiendo quimioterapia, pacientes con alguna enfermedad de tipo de inmunodeficiencia. Son los que podemos ver este tipo de grasa. HIV. De hecho, tuve una paciente, HIV, que tenía los niñitos con las mascotas. Los niñitos tuvieron la tiña capitis y ella también lo tuvo. Y era una mujer joven, con lo cual, en condiciones normales, probablemente no hubiese tenido la tiña capitis, pero como estaba inmunosuprimida, pues la tuvo. Pues tuvo lesiones tanto en cuero cabelludo como en la piel, porque, bueno, su sistema inmunológico no se defendía de forma adecuada. Y aquí es importante saber que el sistema inmunológico de cada persona también va a influir en mucho de cómo va a ser la respuesta del huésped al hongo. Si va a ser una tiña inflamatoria o si va a ser una tiña no inflamatoria. Va a depender también mucho de la respuesta del huésped. Una vez que el paciente se ha infectado, ¿cómo podemos nosotros confirmar ese diagnóstico? Nosotros los médicos, porque los padres generalmente llegan a la consulta y te dicen, mire, siento que el niño está presentando caspa o está presentando escamitas en el cuero cabelludo o aquí tiene como nievecita, los que son un poquititos más grandes, sobre todo estoy hablando de niños por encima de los tres años, que es donde mayor frecuencia aparecen este tipo de infecciones. O te dicen, mire, ha perdido pelo en alguna parte del cuero cabelludo, tiene una zona de pelada o tiene unos pelitos medio recortados, sí, o tiene picor en el cuero cabelludo u otros dicen, mire, le están saliendo unos granos y está drenando pus en aquellas lesiones. ¿Cómo confirmo? Porque hay diagnósticos diferenciales que los vamos a ver más adelante y les voy comentando para que puedan dejar sus preguntas donde tienen el signo de interrogación para que no se vayan perdiendo entre los comentarios. ¿Cómo confirmar que realmente ese paciente tiene un hongo? ¿Y cuál es la importancia, Ana Graciela, de hacer el diagnóstico? Bueno, aquí es importantísimo que acudan a su médico, bien sea al pediatra o al dermatólogo, porque será el médico el que podrá hacer este diagnóstico. ¿Cómo lo hacemos? Sobre todo en hongos es muy importante hacer el diagnóstico, además de clínico, que lo hacemos por la información que nos da el paciente, el diagnóstico epidemiológico, es decir, de dónde viene el paciente, dónde vive, con quién vive, si tiene mascotas o no, y después el diagnóstico del laboratorio. Y aquí en hongos es fundamental. ¿Cómo hacemos este diagnóstico del laboratorio? Primero se toma la muestra directamente del cabello de los niños o del paciente y lo podemos ver directamente al microscopio, es lo que llamamos el examen directo, y vemos el pelo y vemos si están o no están los hongos ahí y al visualizarlo al microscopio podemos ver ciertas características que nos van a orientar sobre qué tipo de hongo es. Luego también es muy muy importante hacer el cultivo, es decir, sembrarlos en medios especiales para que crezcan y saber qué hongo es. Además, en la consulta contamos con medios de una lupa que se llama el dermatoscopio, que podemos ver cómo son los pelitos y eso también nos orienta hacia un tipo de tiña u otra. Y además tenemos una lámpara especial que se llama luz de gud, que es una lámpara a los niños les gusta mucho porque es muy linda, porque es una luz así como violeta, y cuando iluminamos en un sitio oscuro con esa luz, según el tipo de hongo que sea, vamos a ver un color u otro. Por ejemplo, unos tipos de hongos que son los microsporum, que son microsporum canis, que son más frecuentes los que son los de los animales y que vemos en niños que tienen mascotas, la fluorescencia de este tipo de hongo va a ser verde-amarillento, o sea, va a ser un verde que lo vas a ver claramente. En cambio, otro tipo de hongos que son tricofitum, nombres que a lo mejor ahora no es lo más importante, que son más los que son transmitidos de persona a persona, esos no van a florecer. Entonces, todas estas características nos van a permitir, de alguna manera, saber más o menos qué hongo tenemos. Y muchas veces ya, con ciertas características, tenemos casi la certeza. ¿Pero por qué es tan importante? Va a ser importante para la hora del tratamiento. Porque el tratamiento de las tiñas de la cabeza, y eso también ya lo vamos a ver más adelante en detalle, tiene que ser vía oral, es decir, tomado, medicamento vía oral. Y por largo tiempo... Es algo que cuesta mucho que los padres entiendan. Y muchos médicos también. Ojo, muchos médicos también. También. Sí, sí, eso cuesta muchísimo, pero acuérdense que el hongo va a entrar, pues la mayoría de estos hongos va a entrar dentro del folículo del pelo. Y al estar ahí adentro, los medicamentos tópicos, champús o cremas que podamos poner directamente, no van a hacer nada. Porque el hongo está como dentro, está por dentro. Por eso la importancia de que el tratamiento tiene que ser tomado. Y normalmente el tratamiento es mínimo entre seis, y puede ser seis semanas, y puede alargarse hasta dos, tres meses. Entonces, vamos a tener un paciente, que generalmente son niños, que les vamos a dar un tratamiento tomado, y vamos a dar un tratamiento tomado, que hay que ir mirando, pues, ese que se metaboliza por hígado o por riñón, según el medicamento que usemos. Entonces, tenemos que estar seguros qué hongo es. Porque si es un hongo u otro, los tratamientos van a ser uno u otro. Entonces, tenemos que estar seguros qué hongo es para utilizar el tratamiento adecuado, y lograr la cura del paciente. Entonces, por eso es tan importante hacer el diagnóstico, y a veces cuesta, porque los cultivos a veces tardan, pero en el consultorio, en el momento, tenemos las herramientas que describí, que nos permiten al momento, y con todas estas características, llegar al diagnóstico más asertivo, y poder iniciar el tratamiento en consecuencia. Claro, yo generalmente lo que le digo a los pacientes es, vamos a hacer la toma de muestra antes de comenzar el tratamiento, y una vez tengamos confirmado que eso se llevó a cabo, porque no es fácil, no hay laboratorio de micología en cualquier sitio, tampoco están muy adiestrados todo el personal para la toma de la muestra. Yo siempre prefiero recoger la muestra, que a veces utilizamos pinzas para arrancar algún cabello, o si el cabello se desprende fácilmente, hacer un raspado, con un cepillito, en fin, hay varias técnicas, pero eso lo sabemos generalmente nosotros, y a veces el personal que le corresponde, pues no está muy entrenado en esa toma. Entonces, yo le digo, mire, vaya usted, que tome la muestra, o me dice el día que va a venir, y yo tomo la muestra, y una vez tengamos eso en mano, pues comenzamos un tratamiento, si se quiere, orientado de acuerdo a la edad del paciente, de acuerdo al ambiente, que es lo que hemos dicho, ambiente, y voy a saludar al doctor Jaime Piquero, que se ha unido en este momento, bienvenido Jaime, y tus comentarios se aceptan, por supuesto, y las preguntas también. Y entonces comenzamos el tratamiento, pero de ahí, otra pregunta, es muy importante conocer la parte geográfica, donde se encuentra, porque incluso geográfica y el tiempo, no es lo mismo hablar de 50 años atrás, que ahora. Cuando se hacían diagnósticos, habían epidemias, mucho más que ahora, hoy en día casi no se habla, ni se presentan tantos trabajos, ni tantas series de casos, y a veces eran unos gérmenes, los que tendían a afectar con mayor frecuencia, a la población, dependiendo del país y la región, e incluso, hay variabilidad, dependiendo de la zona, en el mismo país. Hay un trabajo publicado por el doctor Arenas, que entiendo que tú manejas esa parte, porque te formaste en micología en México, sobre lo que nos está afectando aquí, por lo menos en España. En Venezuela, que nos sigue mucha gente desde allí, generalmente es el microsporum canis, el principal agente causante, pero aquí en España, ¿cómo está la situación? Fíjate, en un estudio publicado, en el 2008, se describía, que aquí en Europa, y en España específicamente, ha ido variando. Por ejemplo, en Barcelona, que es donde yo me encuentro, principalmente se ve el Tricofitum mentagrofitum, que es una variedad de hongos, que es transmitido de persona a persona. De hecho, recientemente hemos visto muchos casos, que han venido de las peluquerías, contaminados y eso. Hacia la parte de Salamanca, y la parte más central de España, Tricofitum verrugoso. Y en Madrid, hubo un momento en que era más que todo, microsporum canis, y ahora se está viendo más Tricofitum tonsura, que es como se ve en los Estados Unidos. Eso va viabriando. Y el doctor Arenas muy bien lo describe en este estudio, que este tipo de dermatofitosis, o tiñas, describe muy bien lo que es los hongos, que va a ser la variedad geográfica, y también de las condiciones de vida, pues, si tienes mascotas en casa, si no las tienes, si las pacientes viven en hacinamiento o no, porque esto va a favorecer o no, la transmisión del hongo. Y esto también nos va a decir, o nos va a permitir saber, por ejemplo, de estas epidemias que tú hablabas, que lo veíamos antes, en las escuelas, porque los niños se compartían las gorras, o se compartían los utensilios para peinarse, y eso favorecía el contagio. También nos ha ayudado muchísimo, a lo largo de los años, el descubrimiento de los fármacos, y que lo hemos usado para el tratamiento, ¿ok? Cada vez más ahí, pues, tenemos el arsenal de fármacos, que nos permiten, hacer el diagnóstico, a tiempo, y comenzar el tratamiento, lo más pronto posible. Y eso, pues, en la consulta, lo podemos hacer tal como lo dices, ya, con interrogar al paciente, también en el ambiente donde se desarrolla, si ha hecho viajes o no, porque también se han visto, por ejemplo, pacientes que vienen de otras latitudes, de África o así, también, que van trayendo los hongos, de un sitio para vos. Los agentes, sí, los gérmenes que se presentan, en esas zonas. Habíamos comentado, la importancia del tratamiento, ¿cómo, o qué recomendamos a los padres? Que generalmente, eso es una pregunta muy frecuente, doctora, ya me inició el tratamiento, el chico tiene las zonas de pelada, tiene, a veces no es una sola, tiene varias, sino que tiene varias, o es completamente extenso, como tengo yo en este momento, dos casos, que estoy tratando, dos hermanitos, que habían sido maltratados, y hay que decirlo con la palabra propia, por el uso de cremas, solamente, porque sí que alguien pensó en tiña capitis, y le colocaron cremas con corticoides, de esas cremas triples, combinadas, dos, combinadas, que yo digo, que esa es un arma, que nosotros tenemos, quienes conocen la materia, y han hecho el diagnóstico, pero tú no puedes maltratar un paciente, sin haber hecho, el diagnóstico correcto, y en el caso de las tiñas, ya les ha dicho, Ana Graciela, que el tratamiento es, por vía oral, pero, ¿qué les decimos a las madres, cuando nos dicen, mire, y ya lo puedo, y ya ha comenzado el tratamiento, vía oral, ¿ya lo puedo llevar al colegio? ¿Cuántos días me espero, para llevar al colegio? ¿Cómo hago, para evitar, que se contagie, el resto de los pacientes, de las personas, que conviven con ese niño? Vale, bueno, aquí es muy importante, que una vez que hacemos, el diagnóstico, tenemos también, que indagar, en el núcleo familiar, ¿vale? si los hermanitos, o los que conviven con el paciente, tienen o no, el hongo, así a simple vista, no se vean, es importante examinarlos, tenemos casos también, de portadores asintomáticos, es decir, que tienen el hongo, que es bastante frecuente, es bastante frecuente, tienen el hongo, en el cuero cabelludo, sin embargo, pues no tienen las manifestaciones, de la descamación, o los peladitos, o pues el picor, entonces, lo importante es primero, ver en el núcleo familiar, en los que conviven, si hay o no, porque de ser así, pues también tenemos que tratar, a los que conviven, luego una vez, que iniciamos el tratamiento, ya cuando iniciamos el tratamiento, ya el paciente puede ir a la escuela, es decir, que el tratamiento va a ser efectivo, a partir del momento, que lo empecemos, y eso está descrito, incluso dicen, que podemos o no, utilizar, algunos champús antimicóticos, como para ayudar a ir, disminuyendo esa carga de esporas, importantísimo, que tiene que ser el tratamiento, tomado, pero, como tratamiento, complementario, o que nos ayude, a ir de alguna manera, disminuyendo esa carga, de hongos, que tienen en el cuero cabelludo, podemos usar los champús, si el niño, pues por tema, que los niños a veces, no solamente el champú, no solamente el champú, sino también las cremas, como una forma de minimizar, y tú decías, que hay que revisar, a todo el grupo familiar, así como hacemos, con los piojos, y así como hacemos, con la cabiosis, y en el caso, de las parasitosis intestinales, pues como hacemos, en el caso de, de esas enfermedades, que tratamos, a todo el núcleo familiar, en este caso, entonces decimos que, hay que revisar, a todo el núcleo, y hay que estar pendientes, porque puede ser, que no tenga síntomas, y tenga la infección, porque es tan importante, incluso, algunos pacientes, tienen la curación, tanto clínica, es decir, lo que vemos, las zonas de pelada, ya han empezado a mejorar, ya no hay descamación, y además, cuando hacemos el cultivo, de control, sale negativo, pero tú ves, que a los dos o tres meses, llegan, y otra vez, están con la infección, entonces, es importante eso, pero se nos olvidan las mascotas, ¿qué hacemos con las mascotas? Sí, es importante, si de repente te perdí, ¿qué es eso? Importante revisar, al núcleo familiar, y a veces, ni se dan cuenta, porque si son, pacientes, que a lo mejor, tienen el pelito, un poco más largo, o algo, y lo tienen como escondido, no lo ven, entonces, yo normalmente, lo que hacía en la consulta, yo llevaba la consulta, de micología, en el seguro social de Chacao, cuando venía, un miembro de la familia, pues yo a veces decía, que vinieran los hermanitos, y los revisábamos, y a veces nos llevábamos sorpresas, porque la mamá, no se había dado cuenta, porque a veces, tienen más niños, o lo que sea, y no, la clínica no era florida, y revisabas al hermanito, y tenía lesiones, y estaba ahí, entonces, es muy importante eso, revisar el núcleo familiar, y eso, importantísimo recalcar, lo que el tratamiento, tiene que ser bioral, es decir, tomado, y que una vez que lo empiece, puede volver a su actividad normal, si el niño, por temas de que los niñitos, le ven el pelito así, o lo que sea, quiere llevar una gorra, o algo al colegio, eso lo puede hacer, pero importantísimo, que no empiece a compartir, los utensilios personales, con los otros, o sea, de la gorra, o el peine, con los otros niños, hay que hacer énfasis, en que estas esporas, han sido rescatadas, es decir, se han encontrado, en los asientos, del cine, en las butacas, de los teatros, en las de los aviones, en los aviones, es bastante frecuente, con lo cual, usted no debe compartir, ni su cama, entre comillas, ni compartir tampoco, los enseres, en las ropas de cama, cambiarlas con, con relativa frecuencia, pero también, los cepillos, y algunos utensilios, de las peluqueras, en las peluquerías, en las barberías, porque, no solamente, el hongo afecta, el cuero cabelludo, puede afectar cualquier parte, y también tenemos una tiña, que no vamos a hablar, en la barba, la tiña de la barba, o la tiña de la barba, entonces, es importante, cuando usted acuda, al cortarse el cabello, o a la barbería, para que, utilicen la navaja, o lo que sea, que se dé cuenta, cuán meticuloso, o cómo, llevan la higiene, en el sitio, donde usted vaya, a requerir, el servicio, te preguntaba, por las mascotas, igual que, en los niños, igual que, en el grupo familiar, es importante, que, usted, lleve a su médico, una vez haya detectado, y sobre todo, si el origen, es de un animal, si son las zoofílicas, es importante, que usted, aunque no vea, descamación, en el animalito, aunque no le vea, zona de pelada, aunque no lo vea, rascándose, lo lleve, para valoración, sí, porque muchas veces dicen, es que el perrito, o el gatico, lo tenemos hace tiempo, y él está bien, pero tenemos que recordar, que esos microorganismos, que están, en los animales, a veces, en ellos, no causan mayor síntomas, porque son propios de ellos, pero, por ciertas condiciones, aumenta el número de esporas, o el número de microorganismos, que estos animalitos tienen, y en ese momento, contagian a los humanos, y claro, son microorganismos, que no son propios de nosotros, y por supuesto, pues este tipo de tiñas, es lo que hace más reacción, me acuerdo que un profesor mío, decía, que voten al gato, que voten al perro, tampoco así, es llevarlo a su médico, y que lo revise al veterinario, y le ponga tratamiento, de ser necesario. En países como España, donde quizás, como leí un artículo, hay más mascotas, que niños, en edad pediátrica, generalmente, los animales, las mascotas, van al veterinario, para las vacunas, y todo lo demás, pero insistimos, tienen como más seguimiento, sí, tienen más seguimiento, ahora, ¿cuánto es la duración, en qué nos basamos, para la duración, del tratamiento, una vez hayamos hecho, el diagnóstico preciso, y una vez hayamos elegido, el tratamiento, porque, algo bien importante, que no sé si lo comentamos, al inicio, es que, decidir, o mejor dicho, descubrir, cuál es el agente causal, que está provocando la tiña, de su niño, no es solamente, por conocer, cómo se llama, si vino del suelo, de los utensilios, de otra persona, o vino, de un animal, sino también, para escoger, la medicación, ¿sí? Bueno, sí, porque, como sabemos, la medicación es oral, hay varios tipos, de medicaciones orales, según el tipo de hongo, va a haber, una medicación específica, para uno, o para otro, y, también dependiendo, del tipo de hongo, y de la medicación, que escojamos, va a haber algunas medicaciones, que las usamos, durante seis semanas, es decir, mes y medio, hay otras medicaciones, que vamos a necesitar, usarlas un poco más, hasta dos meses, es decir, ocho semanas, pero a la final, también va a depender mucho, de la evolución, de los pacientes, yo siempre les explico, a los pacientes, mira, esto va a ser un tratamiento largo, vamos a irlo controlando, en general, son niños así, más pequeñitos, pues a veces pedimos, analítica de sangre, para verificar, que la parte hepática, y renal, esté correcta, para empezar el tratamiento, y lo hacemos, al empezar el tratamiento, y al terminarlo, y ir viendo, la evolución del paciente, yo normalmente, cito al paciente, al mes, o a las seis semanas, al mes y medio, primero, porque es el tiempo mínimo, para ver una respuesta, segundo, porque si tomamos el cultivo, el tiempo que tarda en estar el cultivo, es ese, entonces, pues, aprovechamos la visita, para ver la evolución, y saber el resultado definitivo, del cultivo, y saber cuánto tiempo más, porque si seguimos viendo síntomas, si siguen los peladitos, y eso, necesitamos alargar el tratamiento, y el mismo feedback con el paciente, nos los va a dar, cuánto tiempo más, debemos alargar, pero mínimo, entre seis y ocho semanas, entre mes y medio, y dos meses. Yo todavía no he tenido ninguna tiña, del cuero cabelludo, y mira que he visto bastante, y es una área de la dermatología pediátrica, y de la pediatría que me encanta, porque yo, al igual que tú, tuve la oportunidad de asistir, con el doctor Belfort, Edgar Belfort Abreu, maestro, incluso, miembro de nuestro equipo de investigación, en Dermatología General Infantil, de la Asociación Venezolana, de Dermatología Pediátrica, lamentablemente, recién fallecido, pero recordado, con mucho cariño, este maestro, micólogo, y dermatólogo tropical, él nos enseñaba, que incluso, después de, él, la resolución, clínica, es decir, que no veas síntomas, en los pacientes, y después de, la resolución, micológica, es decir, que volviste a tomar el cultivo, y salió negativo, se debería permanecer, incluso, dos semanas, y hasta cuatro semanas, con el tratamiento, para evitar, la reinfección, o la recaída, en este caso, y otra cosa, bien importante, también, es, que a mí me gusta, yo superviso a los 15 días, yo le digo, mire, claro, hay bemoles, depende del paciente, depende de la, depende de la dinámica, de la dinámica, de la dinámica, pero yo generalmente, lo cito, sí, primero, primero, por la analítica, y segundo, porque, nosotros, damos una receta, y creemos, que el paciente, comprendió todo perfecto, y resulta, que cuando el paciente, regresa, los padres regresan, tú le preguntas, qué está haciendo, cómo lo está dando, y, de los pocos, porque son muy pocos, los medicamentos, para tratar los hongos, en los niños, por vía oral, estamos hablando de los hongos, del cuero cabelludo, de la tiña capitis, o de la tiña de la cabeza, tienen indicaciones precisas, y tienen formas de tomarlo, sobre todo, el único, que está realmente aprobado, para ser utilizado, en niños, y, debe darse, con comidas grasas, debe darse, con leche, con un helado, con una mantequilla, de maní, y, y a veces, los padres, pasan por alto, y olvidan eso, y entonces, la absorción, no es la misma, y el exceso, no es la misma. Claro, y entonces, entonces, cuando tú ves, por eso la supervisión, en todo, es importante, tráigame la medicina, o en la farmacia, le vendieron las cosas, o si era ultramicronizada, o si era la normal, y entonces, no se adecua a la dosis, o la madre no, agita la suspensión, o no lo está dando como es, es importantísimo, la supervisión. O también, es mucho, algunos medicamentos, hay que mandarlos a preparar, y si, si la formulación, fue la correcta, porque uno manda una formulación, y a veces, en la farmacia, pueden hacer formulaciones diferentes, entonces, verificar eso también. Entienden otra cosa, y hacen una formulación diferente, porque claro, no hay las presentaciones, de algunos de estos productos, para niños, para la pediatría, para la pediatría, y otras veces, en otras ocasiones, las madres, están dando una doble dosis, y hay que recordarles, que como cualquier medicamento, tiene sus efectos secundarios, y dentro de los efectos secundarios, por pasar, piensan que dando más medicamento, van a curarse más rápido. también, también, a veces ellos mismos, pues dicen, bueno, vamos a tomar aquí la iniciativa, y comienzan, a aumentar la dosis, cosa que no debe ser. Entonces, no tenemos, no tenemos, no tenemos ninguna pregunta, pues lamentablemente, nuestra conexión de inicio, no fue tan fluida, como esperábamos, este video, lo vamos a subir, a mi canal de YouTube, que los invito, a que se suscriban, arroba, de piel a piel, todo junto, y allí, van a poder, volver a verlo, o compartirlo, con otras personas, porque realmente, es importante, la educación en salud, que es el objetivo principal, del canal, de piel a piel, en YouTube, educación en salud, yo les digo a los padres, tómese su tiempo, en conocer, qué enfermedad tiene, cómo es la historia natural, de la enfermedad, cómo lo tratamos, por qué lo tratamos, por qué decidimos, esas medicinas, que es la mejor forma, de que usted ayude, a que evolucione, pero ojo, cuéntanos, Ana Graciela, se puede, desaparecer, la tiña del cuero cabelludo, en un niño, incluso siendo, un querium de celso, y vamos a hablar del querium, que nos quedan unos poquitos minutos, bueno, este, el querium de celso, tal como lo mencionas, es una inflamación severa, del cuero cabelludo, y no es más, que una reacción, exagerada, una reacción, un poco más allá, del organismo, para tratar de eliminar, al microorganismo, entonces, cuando esa reacción, es tan fuerte, pues lo puede eliminar, pero también, hay otros tipos, de tiñas, que al cambiar un poco, el pH del cuero cabelludo, o la cantidad, de ácidos grasos, que puede tener este niño, en el cuero cabelludo, pudiese pasar, este, y no, no, no darnos cuenta, desaparecer sola, desaparecer solo, exactamente, incluso, este, este querium, que, que comentaba, Ana Graciela, que es un proceso, inflamatorio, que muchas veces, los niños, son ingresados, en los servicios, sí, porque presentan fiebre, hay secreción, se pude, para hacer diagnóstico, o, o, o para hacer diagnóstico diferencial, con otras enfermedades, o por el estado nutricional, o el estado de carencia, familiar, de todo tipo, pues preferimos, quedarnos con el niño, y comenzar el tratamiento, y hacer todo, y luego, se da de alta, pues con, con el tratamiento, pero muchas veces, este proceso inflamatorio, es tan severo, que puede curar solo, como lo están oyendo, a pesar de que, eso es como un panal, de ahí el nombre, como un panal de abejas, que está soltando, un líquido drenando, que es espantoso verlo, realmente, los casos que yo he tenido, y que se han ingresado, al hospital, han sido bastante severos, pero, esa precisa, esa reacción inflamatoria, puede, destruir, y puede hacer, que desaparezca el hongo, pero ojo, porque, hay que tratar, y muchas veces, tenemos que utilizar, corticoides, antiinflamatorios, estoy hablando, paciente hospitalizado, ojo, no es tratamiento, de las tiñas, sino paciente hospitalizado, y estamos hablando, del Kerium, y, muchas veces, tenemos que utilizarlo, porque si no, el niño puede quedar, con la zona de calvicie, con la zona de pelada, de una forma, que no se recupera, que nunca va a tener, cabello allí, ¿qué experiencia, tienes tú al respecto? Los casos, que yo veía, de Kerium, pues, había que ponerles, tratamiento, pues, en el momento, como bien comentas, hospitalizados, y con corticoides, también, viéndonos, o tomados, según el caso, para evitar, justamente, esa alopecia cicatrizal, pero es importante, pues, recordar, que si no llega, a ser ese Kerium, de Celsu, la tiña capitis, es una enfermedad, que aún cuando veamos, esos peladitos, y el cabello cortito, pues, una vez que, se dé el tratamiento, y se cumpla, adecuadamente, pues, el paciente se va a curar, y va a quedar con su pelito, porque muchas veces, le angustia a los padres, si va a quedar, con esa calvicie ahí, o con esa cicatriz, y entonces, ahí la importancia, de hacer un diagnóstico, a tiempo, y porque a veces, muchos de estos pacientes, van rodando, de un sitio a otro, sin un diagnóstico, y pues, la parte inflamatoria, va progresando, y es lo que, en definitiva, pues, puede o no desencadenar, una alopecia cicatrizal, es decir, que queda la falta de pelo, y que no se recupera después, que es lo que justamente, no queremos, y menos en el niño. Saludo al doctor José Lugo Perales, mi profesor, maestro, y amigo, quien fue muchos años, el jefe del departamento de pediatría, del hospital central de Maracay, y el inventor del posgrado, de neonatología, en el mismo hospital, por la Universidad de Carabó, neonatología integral, que incluye a médicos, pediatras, y al personal de enfermería. Un abrazo, doctor Lugo, y a todos los que nos están, escuchando, nos están acompañando, también le agradecemos, y les recordamos, que, luego vamos a colgar, este vídeo, en el canal de YouTube, arroba, de piel a piel. Pueden dejar sus preguntas, allí donde tienen, el signo de admiración, y quería, hacer un comentario, al respecto, de, la parte, inmunológica, de esa parte, que hablabas tú ahora, con el querion de Celso, que es tan alarmante, y que incluso, recuerdo ahora, que hemos tenido, en el hospital central, allí con el doctor Lugo Perales, pacientes ingresados, por miasis, o sea, que tenían el querion, esa zona, drenando, pus, cerosanquiloleta, con las larvas, de las moscas. Y entonces, claro, tenían, esa simbiosis, las dos infecciones, o una infección, y una infestación, por el olor, tenían, atraídas por el olor, y entonces, los niños terminaban, de verdad, que casos, desastrosos, que es el nombre, pero, lo que te quería comentar, y que nos explicaras un poquito, también hemos tenido niños, que tienen, la tiña del cuero cabelludo, con la presentación clínica, bien sea de descamación, o descamación grande, o descamación furfurácea, es decir, como el salvado de ti, o la zona depelada, y que luego, ya estando incluso, con el inicio del tratamiento, presentan lesiones, eczematosas, en el cuerpo, y los padres vienen, doctora, he venido antes, porque el niño, en vez de estar mejorando, le están apareciendo, estas lesiones, estoy hablando, porque le salen también, en otras partes, eso puede pasar, y puede ser, que, también, en la piel, puede presentarse, el honguito, pero si están tratando, es poco frecuente, pero hay una reacción, que se llama reacción, y des, que es una reacción, a distancia, que es desde el, desde el punto de vista, inmunológico, que desde el punto de vista, inmunológico, la piel está conectada, lo que es cuero cabelludo, sigue siendo piel, y todo está conectado, entonces, a distancia, comienza a haber esta reacción, pero es algo reactivo, de la piel, no quiere decir, que ahí esté el hongo, sino como que, el mismo sistema inmunológico, de la piel, sirvió como la señal, y está reaccionando, o está tratando, no ir ese proceso inflamatorio, con un poco de corticoides tópicos, pero en general, en la medida, que el mismo antimicótico, va haciendo su efecto, para mejorar el hongo, pues estas lesiones, de la piel, también van a mejorar, porque recordemos, que dependiendo, de la gravedad, o de que tan severo, sean las infecciones, a nivel de la piel, y no de cuero cabelludo, pueden o no ser tratadas, solamente con tratamiento tópico, pero siempre, la evaluación clínica, va a ser lo que nos va a dar, la pauta, de si va a necesitar, un tratamiento tópico oral, de hecho tuve una pacientita, hace poco, pequeñita, tendría tres añitos, que le regalaron un háster, pero el háster, no sé de dónde se lo regalaron, y en la niñita, se lo pegaba en la cara, y hizo una tiña, muy muy importante, con mucho componente, inflamatorio, inicialmente, al ser en la cara, se planteó la posibilidad, de hacerlo, solo tópico, pero iba más, y esta niña, aunque fue en la cara, terminó con tratamiento, bioral, y por, casi dos meses, hasta que, ese proceso inflamatorio, mejoró, porque ella, cogía el háster, y se lo ponía aquí, y donde estaba el háster, ahí quedó la tiña, pues. Eso te iba a decir, que a veces, o no sé si lo comentamos antes, también, en mi experiencia, casi nunca, casi nunca, he tenido, ningún caso, de curación clínica, y menos, con los cultivos negativos, en tres meses, mucho menos, en dos, yo he tenido casos, incluso, que se han negativizado, después de cinco, seis meses, y claro, ahí influye, todo lo que habíamos, ahí influye, todo lo que habíamos comentado, anteriormente, realmente, le está dando la dosis, que es, está dándoselo, con las comidas, como se lo hemos indicado, en la farmacia, al preparado, se lo están procesando, y la concentración, que le está dando, es la correcta, o sea, que hay que supervisar, hay que revisar todo, porque si no mejora, hay que ver, qué es lo que está pasando, tenemos aquí, a Nestmar Pinto 23, al momento de realizar, un buen diagnóstico, y tratamiento, en cuánto tiempo, tiene que estar en consulta, eso ya lo habíamos comentado, pero podemos repetirlo, el seguimiento, yo particularmente, desde el punto de vista, pediátrico, y de dermatología pediátrica, lo cito, a los 15 días, para supervisar, cómo está, dando el tratamiento, para ver la respuesta, recuérdense, que hay efectos secundarios, nosotros muchas veces, damos el mensaje, pero, no lo sabemos transmitir, no llega, o ustedes no lo captan, como nosotros queremos, múltiples factores, pueden influir, además, necesitamos la analítica, yo nunca pongo tratamiento, sin tener una analítica, recuerden que, recuerden que, estos, estos, los escasos medicamentos, que tenemos bioral, pasan por el hígado, y tienen afección, sobre el psicocromo P450, igual como hablábamos, del paracetamol, cuando hicimos el, el live de fiebre, con el doctor Cristóbal, sí, con el, el, el doctor Cristóbal, que hablamos de, el efecto, tóxico, al asociar, un, un antitérmico, con otro, que no debe ser, pues igual pasa aquí, en, el tratamiento, de las micosis, con estos productos, que tiene que ser, por vía oral, y bueno, también va a depender, ¿cuánto tiempo lo citas tú? Yo lo cito al mes, porque también depende, de la dinámica, de la consulta, y yo pues, siempre me gusta, ya al mes, si tengo el resultado del cultivo, para verificar y comprobar, que el tratamiento es el adecuado, y eso, ajustar dosis, normalmente yo lo que hago es, a veces pedir la analítica, y le digo al paciente, que me la envíe, por correo electrónico o algo, y verifico que todo esté bien, para iniciar el tratamiento, y siempre dejo abierto, el canal del correo electrónico, para que se comuniquense de alguna cosa, y, y hacer las teleconsultas, sí, exacto, la parte, es bien importante, que ahora se ha facilitado, con todo esto de la pandemia, la gente está como más dada, a ese tipo de consultas, si hay algo puntual, y otra pregunta, que hacen con mucha frecuencia, hay que repetir, porque claro, tienen que trasladarse, tienen que ir con el chico, tienen que tomar la muestra, hay que volver a esperar, por el directo, y por el cultivo, hay que repetir el cultivo, ya lo hemos comentado anteriormente, pero por favor, es importantísimo repetir el cultivo, y al final del tratamiento, pues saber que está la cura clínica, y la cura, micológica, es decir, que el cultivo está negativo, y bueno, tal como lo comentaste, algunos autores, pues dicen, que aún cuando haya una cura clínica, y haya la cura, micológica, deberíamos mantener el tratamiento, al menos una o dos semanas más, porque, los hongos son muy resistentes, algunos hablan incluso, como dijimos, hasta un mes después, y hacemos énfasis, en que tiene que, tiene que lavar, limpiar, desinfectar, aquellos utensilios, y si es la peluquería, que usted está sospechando, pues no regrese allí, si ve que las tablas de higiene, no son las más, las adecuadas, procuren, sí, los peines y todo eso, yo generalmente le digo, como no son cosas muy costosas, mira, desecha todo, y coge unos nuevos, y recuerda que es como el cepillo, el del cabello, es como el cepillo dental, eso es, son enseres, son utensilios personalizados, no tiene que compartirlos, sí, son personales, ahora, en cuanto al diagnóstico diferencial, con qué enfermedades, hay que hacer diagnóstico diferencial, y antes de que se me olvide, cuando estábamos comentando, de los animales, que tú decías que la niñita, se ponía el hámster aquí pegadito, a veces son los conejos también, y cualquier otro de los animales, generalmente el que más transmite el microscórum cali, son los gatos, pero cualquier otro animalito lo puede hacer, y muchas veces el gato no se ve, sobre todo con los gatos, doctora no tiene perro, doctora no tiene gato, doctora no tiene hámster, doctora no tiene conejo, pero resulta que es que se van para la casa del vecino, y entonces viven jugando con el perro, o el perrito, se sube en el sofá, en el asiento, en la cama, donde después el niño va a descansar, o en el... Y ahí quedan las esporas, y se contagia. Claro, y quedan las esporas, entonces nunca viste el gato, pero la infección está allí, y el culpable también está allí. Está ahí. Sí. Bueno, los diagnósticos diferenciales, pues con otros tipos de alopecia, como la alopecia ariata, que tienes también un... otro programa de YouTube, hablando más a fondo de eso. Mildred. Mildred Sánchez. Con la dermatitis seborreica, que es una enfermedad inflamatoria del cuero cabelludo, que lo vemos con frecuencia en niños y también en adultos, y con enfermedades inflamatorias ya crónicas, como la psoriasis, que si bien no es lo más frecuente en niños, pues también lo podemos ver, y entonces tenemos que tenerlo dentro de los diagnósticos, los diagnósticos diferenciales, y la pseudotiña amanteácea, que es pues como esas costras tan gruesas que se forman en el cuero cabelludo, y que son más inflamatorias que infecciosas, y que por supuesto no son por hongos, sino parecen hongos, pero no son. Y bueno, eso ya es tema de otro live. Sí, yo no sé con qué frecuencia lo ves tú, pero yo tengo varios casos en la consulta de niños pequeños, con la tiña ameantácea, o la pseudotiña ameantácea, que como dices tú, hay que hacer el diagnóstico diferencial, pero son esas escamas gruesas, adherentes, y están localizadas en un solo sitio, y generalmente salen en esta parte del cuero cabelludo. Y yo sí, no sé tú, pero yo sí que en esos casos, pido también directo y cultivo micológico, lamentablemente aquí en España, será en los sitios donde yo estoy trabajando, no tengo la suerte de que me hagan un directo, tampoco tengo un microscopio para poder hacer el directo, su nombre lo dice, puedes ver inmediatamente de qué se trata. Pero sí, hago incluso, incluso en esos casos de la pseudotiña ameantácea, hago cultivo bacteriano, porque muchas veces se resuelven utilizando tratamiento para el estafilococo, que es el germen que generalmente sale allí. ¿Con qué otras? Con la psoriasis, también hay que hacer el diagnóstico diferencial, lo comentabas. Sí, aquí la parte de los cultivos bacterianos, también me cuesta mucho que me los hagan, los micológicos me cuestan, pero bueno, lo he logrado, pero los bacterianos me cuestan más, pero sí, en un paciente que veo que le cuesta, pues incluso se hace terapia empírica, sabiendo que el estafilococo puede estar ahí involucrado, como estos pacientes que también tienen un poco de piel atópica, y que sabemos que el sobrecrecimiento del estafilococo, y la parte de superantígenos, todo esto también influye en estos pacientes. No sé si quieren hacernos alguna otra pregunta, por ahí he visto conectados a pacienticos míos, también Houston Fernández, Adriana Farías, que creo que está en Estados Unidos, Houston no sé de dónde se conecta, pero amigos de toda la vida, y creo que han sido pacientes. ¿Qué recomendaciones, ya para cerrar, si no tienen ninguna otra pregunta, qué recomendaciones podemos hacer, así como, como, conclusiones, como, 4, 5 y 6, sabiendo que la tiña cápitis, o tiña del cuero cabelludo, se transmite de niño a niño, de persona a persona, que no tiene que ver con el sexo, que si es verdad que en los adultos, puede aparecer de vez en cuando en un 3%, y que si es verdad que los adultos, es más frecuente mujeres, pero que generalmente, tienen que tener una patología de base, o por la edad, o porque en la casa, todo el mundo está infectado, entonces, ¿qué recomendaciones así, un, dos, tres? Bueno, uno, si tienes tu niño, o pues, con alguna manifestación de cuero cabelludo, que ves algún peladito, que pica, que descama, llevarlo al médico, al pediatra, o al dermatólogo, ¿vale? Porque siempre va a ser el pediatra, o el dermatólogo, el que podrá hacer el diagnóstico, dos, saber que tenemos que también, ver al grupo familiar, para saber si también, está contagiado o no, y poner tratamiento en consecuencia, y una idea que quiero que se lleven fundamental, es que el tratamiento es bioral, lo hemos repetido muchísimas veces, pero es importante que se sepa, que el tratamiento es bioral, y que es un tratamiento largo, por eso la importancia, de tener el cultivo, y de saber qué hongo es, o ayudarnos con la epidemiología, es decir, con lo que interroguemos al paciente, y que vamos a tener que tener paciencia, pero si no, no vamos a lograr una curación, entonces es fundamental eso, hacer un diagnóstico temprano, llevarlo al médico, y saber que el tratamiento es oral, es tomado, por largo tiempo. Evitar compartir los enseres, desinfectar, vigilar la peluquería, o la barbería. Llevar a las mascotas al veterinario, para que las revisen. No pensar que el médico, lo que quiere es volverlo a ver, y volver a verle la billetera, ¿sí? Porque eso es muy importante. Sino que hay que hacer un seguimiento, y sobre todo en estas, que son patologías, que son largas. Y que necesitamos repetir el cultivo, también eso es bien importante, y que si le pedimos que se haga la analítica, es por su bien, no es por volverlo a ver. Si no es para saber que después del tratamiento, todo quedó bien. Otra cosa importante, es cuando hablaste del champú. Yo siempre les digo, que el champú, es para el cuero cabelludo, que lo ponemos inmediatamente, lo quitamos. No se debe uno, poner el champú, y pasar 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, que tampoco debe ser la ducha, ni el baño, cuando el paciente está sano. Pero en estos casos, el champú debe permanecer. Sí. Debe permanecer un tiempo, y a veces alternamos uno con otro, porque si no, mejora con uno. Y bueno, eso hacerlo. Yo generalmente les pongo dos, claro, con características, y con posición distinta, y les digo que utilicen un día uno, otro día otro, y el tiempo de espera, en el cuero cabelludo, que generalmente yo les digo, humedezca el cuero cabelludo, ponga el champú, hace un momento suave, y lo deja 5 minutos mínimo, porque si no, tampoco va a ser efecto, y esa es una forma de minimizar el contagio, entre los, entre los, entre los familiares. Sí. Eso también es bien importante, y recordarles que la tiña puede ser asintomática, y también recordarles, como un caso que nos pasó, con el doctor Edgar Belfort, en el, el seguro social de Chacao, que le hicimos el cultivo, el niño vino con su zona de pelada, lo mandamos a casa, el directo salió positivo, pero el doctor no quiso tratarlo, porque tampoco era mucho, y la madre era una madre de esas, que llamamos nosotros consecuente. El caso es que cuando el niño regresa, que el cultivo ya estaba, el chico no tenía, lesión en el cuero cabelludo, no tenía descamación, había superado la infección, por sí solo. Que eso también fue la paciencia. Bueno, algún comentario que tengas, para finalizar y despedirnos? No, bueno, agradecer la invitación, agradecer la paciencia, de los espectadores, que tuvimos problemas de conexión, y nada, que siempre a la orden, y bueno, cualquier duda, está Miriam o estoy yo, y nos pueden escribir, para poderlos ayudar. Ana Graciela, la pueden seguir en Instagram, en arroba, sigue a tu piel, y pues nada, llegó el momento de decirles, hasta la próxima oportunidad, gracias por acompañarnos, recuerden que quedo a su disposición, a través de mis redes, y que los invito, a suscribirse, al canal de YouTube, arroba de piel a piel, donde estamos cumpliendo, con el objetivo del mismo, que es educación en salud, para la comunidad, de una forma bien fluida, bien amigable, con palabras sencillas, de manera que ustedes, puedan beneficiarse, porque a veces en la consulta, no tenemos la oportunidad, de dar tantas explicaciones. Un abrazo Ana Graciela, un abrazo a ustedes, y no me quiero despedir, sin decirles, que hoy es un día, hoy ya, porque son las 008, es un día muy especial, para mí también, como cuando hicimos el live, que también lo consiguen, en el canal, sobre recomendaciones, para procesos respiratorios, yo cumplí años, pero en esta oportunidad, cumple años, mi nieto mayor, hoy, bueno, felicidades, y que lo que le den, 5 de mayo, 5 de mayo, mi nieto, Manuel Augusto, Alcántara Macías, está cumpliendo 15 años, así que te felicito, hijo, un chico, formidable, inteligente, bueno, noble, estudioso, con muchos amigos, futbolista federado, tocador de piano, bueno, tiene todas las maravillas, así que mis bendiciones, para él, y que disfruten mucho el cumpleaños, adiós, y nos despedimos, gracias por conectarse, gracias, adiós, y nos despedimos,